Quiero ser en tu ser Estudar el amor dándole la fuerza De nadar cada instante nuestra historia de amor Narrar contigo las experiencias vividas Describir cuanto te amo sin el punto final Usando solo las comas para separar Juntos suspensivos para esperar El lengua que del amor unirá los espacios Para amarnos cada día sin puntos y aparte Donde la pasión sea el punto infinito de darnos Total amor y así expresarlo El lengua que del amor unirá los espacios Para amarnos cada día sin puntos y aparte Donde la pasión sea el punto infinito de darnos Total amor y así expresarlo Esperar cosas nuevas que decir nada más Es la prosodia perfecta para pronunciar El castellano del amor nos unirá El castellano del amor nos unirá Ya no habrá interrogantes para desesperar El lengua que del amor unirá los espacios Para amarnos cada día sin puntos y aparte Donde la pasión sea el punto infinito de darnos Total amor y así expresarlo Total amor y así expresarlo El lengua que del amor unirá los espacios Para amarnos cada día sin puntos y así expresarlo Donde la pasión sea el punto infinito de darnos Total amor y así expresarlo Y aparentes paréntesis que estén llenos ya El castellano del amor siempre nos unirá Será nuestro lengua que el modo de amar ¡Muchas gracias! Gracias.